Con ese arte, Marío de la Cajerilla, ¡un aplauso! Al cajón, a Cortinilla y al platillo, el máquina de pistilla, ¡un aplauso! Bueno, a la derecha de mi hijo, venido de tal obra, con su arte, ¡Pedro, el Pecaíto! ¡Un aplauso! Al lado de la guitarra, yo lo llamo Manos Prodiccio, porque la verdad que es un orgullo, pero él lo tiene en el grupo, ya que es un gran músico. A la guitarra, José Rodríguez Franco, ¡un aplauso! Y por último, cantando con usted, Alfredo Rodríguez, ¡muchas gracias!